México emergió en su segunda medalla, también de bronce y en los Juegos Olímpicos de Tokio, gracias a los clavados de Alejandra Orozco y Gaby Angúnez. Las mexicanas llegaron a la quinta ronda en el cuarto lugar con la esperanza de la medalla, incluso de plata, pero luego de un clavado de 8 parecía que se quedaban fuera del podio. Puesto que las estadounidenses antes de ellas aseguraron la plata y el turno fue para las japonesas que necesitaban promediar al menos con 7.3, algo que parecía sencillo pero les falló la coordinación y colgaron la precea por las mexicanas. La familia esperada de Haidilin Díaz es el regreso dorado al país asiático. De una vara de bambú de oro olímpico, la orden de preparación del alterista Haidilin Díaz retuvo a Tokio 2020 pues terminó en el puesto más alto del podio. Díaz ganó la primera medalla de oro para Filipinas este lunes, un resultado triunfal para un país que ha estado en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos, con una excepción desde 1924. Díaz, quien sorprendió a la pluginista mundial Liaong Kiao de China, fue en su último levantamiento, entrenada en Malasia en el momento en el que se declaró la pandemia de coronavirus, por lo que lleva mucho tiempo fuera de su familia. Cruz Azul estrenó su corona de campeón, pero no pudo darle ese brillo que necesitaba, Mazatlán se la abolló al ganarle en el estadio Azteca. Luego detrás de Rafael Vaca a los 5 minutos parecía el primer gol de la máquina, puesto que le quedó a Brian Angulo dentro del área y bombeó, pero el cancerbero Nicolás Biconis atropó la pelota alcanzando las manos. En contragolpe y luego del paso filtrado por izquierda, Brian Rubio controló, aceleró, entró al área y disparó un raso fuerte, pero a las colocaciones de la vanguardia de Andrés Godinho, quien debutó en este lunes con el Cruz Azul de la Liga MX. El presidente y director general de los Pakers de Green Bay, Mark Murray, mantiene las esperanzas de que Aaron Rodgers juegue con ellos esta temporada, pero no sabe si el quarterback se presentará a los entrenamientos iniciales. Han estado pasando meses, esperemos que podamos resolverlo todo. El comentario de Morfitt siguió a las informaciones de la cadena de la NFL Networks de que Rodgers, tres veces elegido el jugador más valioso, ha dicho a gente cercana a que él no quiere jugar con los Pakers esta temporada. Posteriormente ESPN reportó que Rodgers y los Pakers están cerca de un acuerdo que iniciará eliminar la temporada 2023 de su contrato. Y estas serían las noticias más relevantes para el silbatazo el día de hoy. Recuerda seguirnos en www.netnoticias.mx y no perderte nada de tus deportes favoritos. Yo soy Ángel Enríquez y nos vemos hasta la próxima.